Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana Olet. Si este es uno de tus primeros videos, déjame presentarme. Yo soy Rosendo Duarte y el tema que tenemos el día de hoy es una reseña acerca del perfume Coco Chanel Magmoiselle. Vamos a empezar con esa reseña y cabe mencionar que Coco Chanel Magmoiselle es una fragancia de la familia olfativa oriental floral para mujeres. Este perfume se lanzó en el año 2001 y aunque actualmente cuenta con dos o tres diferentes modelos, vamos a hablar del modelo más bueno y más bien desarrollado de estos tres. Uno es el Coco Chanel Magmoiselle en Eau de la Toilette, el segundo y el más bueno es el Coco Chanel Magmoiselle en Eau de Parfum y el tercero y más nuevo es el Coco Chanel Parfum, siendo el segundo el tema principal del día de hoy. Hoy abrimos este video diciendo que las notas de salida de esta fragancia es la bergamota, la toronja y la naranja que lo hacen durar y tener un entre del perfume sumamente fino y sumamente fresco. Se desenvuelve y llegan a las notas de corazón y las notas de corazón más sobresalientes es el yasmín y las rosas. Las notas en el que cierra este perfume, o sea, las notas de fondo más sobresalientes también de esta fragancia es el vetiver, el patchouli y una excelente vainilla que le da un toque elegante muy, muy característico a la fragancia. Una fragancia catalogada como duradera. Una fragancia con un aroma fresco, un aroma seductor y sobre todo lleno de clase. Esta es una fragancia muy compatible para todo tipo de situaciones ya que siempre muestra elegancia. Coco Chanel Magmoiselle tiene ese carisma que siendo discreta la hace elegante y sumamente femenina. En mi opinión personal, en Eau de Parfum, Coco Chanel Magmoiselle es uno de los mejores perfumes de la casa Chanel. Es un aroma elegante, intenso, pero sin llegar a ser pesado. Es simplemente maravilloso para cualquier mujer de cualquier edad.